Muy buenas tardes amigos de Salud TV. Mi nombre es el doctor Alberto Antonio Flores Molina, soy neumólogo y el día de hoy estaremos hablando un tema muy interesante, lo que es la tartamudez y trastornos respiratorios. Tartamudez en términos clínicos se le determina disfemia. Como sabemos, muchos de nuestros niños a los 3-4 años inicia el aprendizaje del lenguaje. Un 5% de estos van a presentar problemas de tartamudez. Sin embargo, no todos van a llegar a desarrollar esto como una enfermedad, solo un 1%. Como sabemos, las tartamudeces se pueden dividir en tónicas y en clónicas y también las hay mixtas. También sabemos que cuando respiramos producimos una contracción del músculo diafragma y posteriormente esto se relaja y produce la expiración que nos permite expresarnos. En el caso de la tartamudez tónica, el espasmo que produce el músculo diafragma se queda mucho tiempo contraído y esto hace que nuestro paciente no pueda expresar lo que siente o quiere decir. Y recuerde que cuando su niño ya tiene más de 4 años y no logra hablar bien, presenta el problema de tartamudez, no lo regañe ni lo castigue, sino más bien consulte con el profesional. Recuerde todos estos consejos. Para ustedes, el doctor Alberto Antonio Flores, neumólogo para Salud TV. Muy buenas tardes y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!